Veo a todos estos colegas comentaristas aplaudiendo al Ministerio Público, a Jenny Berenice y Wilson Camacho por ese despliegue de operaciones marítimas que hemos comenzado a ver desde que Luis Abinader asumió el poder. Pero caramba, ya es hora de que todos le den el mérito al maestro, al padre, al mentor de Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Y quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el mentor de Jenny Berenice y Wilson Camacho? Danilo Medina. Yo sé que esto le acaba de causar una disonancia cognitiva de tres pares de aquello. Ahora, quiero que usted escuche plenamente por dónde voy, porque usted no se lo va a escuchar a ningún comentarista habituado a hablar de lo moral, de lo ético, que fulano es corrupto. No, eso es demasiado superficial para mí. Yo me voy a la naturaleza humana, al juego de poderes. Eso es lo que trasciende. Eso es lo determinante. Miren, en el año 2012, en este país ocurrió algo insólito. Un presidente sale del poder e inmediatamente enfilan hacia él los cañones. Me refiero a Donel Fernández. Hagan un poco de memoria. Era insólito porque se suponía que el adversario de la oposición era el presidente. El presidente entrante. Pero ocurre que ni la oposición estaba en eso, ni evidentemente el presidente saliente tenía por qué pensar en volver al poder en el 2016. Lo humanamente probable era que ese expresidente, en este caso, Leonel Fernández, al menos se iba a tomar un año de vacaciones. Pero no lo dejaron respirar porque le entraron. Pero si no le entró la oposición, ¿quién fue? Su propio compañero de partido, Danilo Medina, fue quien orquestó eso contra Leonel. Y que venga Danilo con toda su enfermedad a decirme a mí, usted está mintiendo. Yo le voy a decir, el mentiroso eres tú, buen pedazo de carne. Tú eres el mentiroso que engañaste en su momento al mismo Leonel. Porque le hiciste creer que tú no tenías nada en contra de él a pesar de lo que te hicieron en el 2007. Vamos a estar claro. Pero Leonel tuvo que creérselo. O quizás, hay que decir, no le quedó más remedio que creérselo. Danilo Medina fue el primero en República Dominicana que utilizó el lawfare. Es básicamente utilizar elementos de lo jurídico para aniquilar o comprometer políticamente a un adversario en ese ámbito. Fue de lo que le ocurrió a Leonel Fernández en el 2012, que Jenny Berenice y Wilson Camacho abrieron los ojos y sabían entonces lo que tenían que hacer. En aquel entonces, ellos brillaban por su ausencia en función del poder. Eran agentes pasivos. Pero lo que vieron en contra de Leonel, utilizando el tema de la corrupción, fue más que suficiente para saber lo que tenían que hacer cuando les llegara el momento. Y eso es lo que están haciendo ahora, amplificando lo que aprendieron viendo cuando Danilo fusiló socialmente a Leonel Fernández. Fue de ahí que lo copiaron todo. Jan Alay, hay que decir, fue un pésimo espectador. Trató de implementar el libreto, pero no le salió. Con Jenny Berenice y Wilson Camacho, amén de algunos desatinos, hay que decir que les fue mucho mejor por la milla. Es por eso que digo, con toda certeza y razón, que Danilo Medina fue el padre de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Fue su mentor, porque lo que él le hizo a Leonel fue lo que ellos vieron y aprendieron. E irónicamente, lo están aplicando ahora contra él, contra el propio Danilo Medina. Se puede decir que Danilo Medina, oigan esto, Danilo Medina fue su mentor y luego, diez años después, nueve años después, los discípulos, los estudiantes, no se transformaron en conocedores aventajados del maestro, no. Se transformaron en su verdugo. Señores, La Quinta Pata, hablando de todo, pero no como todo, suscríbete al canal ahora mismo, el nuevo proyecto de Resorte Media, La Quinta Pata. Puedes entrar ahora mismo, suscribirte y también te voy a dejar por acá un capítulo, sí, de La Quinta Pata con Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo y Mario Herrera. Lo que se ha dicho, fíjate que inclusive el mismo PLD nunca había acusado al gobierno de haber politizado la justicia, hasta ahora. El PLD nunca había hablado en defensa de ninguno de los imputados, hasta ahora, porque dice, ¿qué es lo que dice el PLD? El PLD, para que tú me entiendas, que este caso en particular, que se viene barajando desde 2021, como se han manejado todos los temas del Ministerio Público con filtraciones, y desde que suena que fulano va, lo someten. Es un modus operandi, viene una filtración de una información, que fulano va, que me gana o que viene tal caso, lo filtran, a la otra semana vienen y les hacen las retras, lo meten preso, le piden 18 meses y lo trancan. Ese caso se está esperando desde 2021, ¿por qué lo guardan desde 2021, pasa 2021, Chile, pasa 2022, Chile, esta 2023, y ahí lo someten? Eso es lo que prende la letra de que pareciera que es un tema político, y para colmo, ese caso mencionaba a Donald Guerrero. ¿Sabe cuántos permisos le dio el Ministerio Público a Donald Guerrero para que saliera del país? Dice Julio Martín, esposo, que fueron 100. No, no, más de 60, no, más de 60. Permiso para que saliera. Entonces, si él pide permiso para ir fuera, el Ministerio Público se los da. Es porque el Ministerio Público entiende que él no se va a fugar y lo está investigando, porque lo estaba investigando, todo el mundo sabía que lo estaba investigando. O sea, ahora, cuando lo van, le imputan para la medida de coerción, van y lo buscan de madrugada preso. O sea, no tiene coherencia. Si usted dijo a un tipo salir para Estados Unidos 60 veces... ¿A quién buscaron de madrugada preso? ¿A Donald Guerrero? No, no, no lo buscaron preso de madrugada. Lo dejaron preso. Pero hermano, de madrugada se tiraron, de madrugada se tiraron ayer a miedo. No, porque a él lo invitaron a un interrogatorio y lo dejan detenido. Y le hicieron entonces el allanamiento de madrugada. Una revisión en su casa. ¿Un allanamiento? Bien. Ok, con el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Todos sabemos que cuando Estados Unidos se mete en un asunto local de cualquier país que es donde se lleve a un caso, un juicio político de corrupción y eso... Ya lo saben todo. Ya lo saben todo. Es porque hay intereses de Estados Unidos. No, ya lo saben todo, güey. Sí, porque hay intereses. Esa gente... No porque sea verdad, sino porque hay interés. No, y si se mete y se involucra en los Estados Unidos, es porque es verdad. O sea, que en Irak había bomba, de verdad. Mario, intereses de Estados Unidos. ¿Verdad? Intereses de Estados Unidos. Ah, pues no porque sea verdad, sino porque son sus intereses. No, pero lo que yo sí creo que es verdad... Es otra cosa, que tú lo creas. No, es que cuando ellos se metieron aquí, que nos invadieron la primera vez, ellos estaban cuidando que sus intereses, su dinero que habían invertido aquí y que los políticos tenían que retornarle. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y que había corrupción, ellos sabían que ese dinero se lo estaban robando los políticos. ¿Verdad? Eso pasó en el 16. Y tenían que intervenir para salvar, guardar su dinero. ¿A costa de quién? ¿Por encima de quién? A ellos no importan. A ellos no importan. Pero lo que estamos hablando es que se estaban robando los cuartos. Pero yo te entiendo. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Se estaban robando el dinero del pueblo dominicano, dinero que invirtió Estados Unidos aquí. Ellos se metieron. A mí no importa, destruítame, yo lo que quiero es mi cuarto. Y asegura mi dinero, ¿verdad? En el caso de Odebrecht, ¿por qué se metieron? Porque estaban afectando sus intereses. ¿Cómo lo estaban afectando? Compitiendo, deslealmente, pagando soborno. Los gringos, los gringos pagan soborno, pero no son los que más pagan. Y a ellos no les gusta pagar soborno. Porque ellos son la potencia. Y cuando un político de un tercer mundo le pide un soborno, ellos ofenden. Ellos ofenden. Pero Brasil, Odebrecht, tiene un esquema. Va pagando soborno full. Y le estaba haciendo un ojo a las compañías constructoras con intereses con capital norteamericano, ¿verdad? Estados Unidos dijo, ajá, es así. Déjame meterme. Ahora, ellos se metieron. Pero era mentira que había sobornos, que había corrupción. En todos esos países latinoamericanos. Entonces, en este caso, ten pendiente. Porque si Estados Unidos se metió en este caso, busca de ahí Donald Guerrero, yo no sé, Operalta, algún interés estaba afectándole a los Estados Unidos. Y se van a joder. Pero yo no estoy debatiendo eso. Porque yo, ¿en qué momento yo he dicho? Por ejemplo, yo, de mi boca, porque yo no sé cómo ustedes debaten. ¿En qué momento yo he dicho? Son inocentes los que están ahí. Más o menos. Dímelo. ¿Cuándo yo lo dije? No, pero es que nadie está hablando. Pero lo que... Ustedes, porque yo siempre he dicho aquí, ¿cuál es el problema aquí? No se respeta el debido proceso. ¿Cuál es el problema aquí? El oportunismo de los procesos para dañar a un partido. ¿Tienes harta esa palabra? ¿Eh? ¿Tienes harta esa palabra? Felicidades que te tienes harta a ti. El debido proceso que nos ha legado Estados Unidos, exactamente. Aquí lo que les duele... No, pero vete para Estados Unidos, baby. ¿Cuál es tu punto? En este caso... Yo todavía no entiendo cuál es tu punto. Tú todo lo resolves así, como vete para Estados Unidos. Exacto, vete para allá. Vete para ti. Tú estás como Alfonso Rodríguez cuando dice... Oye, es que ustedes están como el que evacúa y no lo siente. O sea, usted dice está mal y aquello también está mal. Y esto también está mal. ¿Y cuál es la solución? No sé, ninguna. Coño, usted no puede ser tan demente corta para decirme, ese vaso está mal ahí. Ah, pues vamos a ponerlo aquí. No, demente corta, mira. Entonces no opine. Porque yo lo digo a ustedes. ¿Qué es lo que digo a ti? Usted me dice a mí, Estados Unidos trabaja por sus intereses. Sí. Ok. Por sus intereses de ellos, ¿verdad? Sí. Estados Unidos no miente y manipula. Sí, miente. Miente. Ok, ok. Pero ahora no, ahora son santos ellos. Son los paladines de la moral, de la ética y de la verdad. Y que está torciendo las cosas políticamente. Eres tú. No, yo no. Usted que me está diciendo aquí. No, 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 no. Usted que me está diciendo aquí. No, 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 no. Usted que me está diciendo aquí los dos. Si estamos diciendo esto es porque es verdad. El único que estamos diciendo esto políticamente eres tú. Si es verdad, porque no jodan todos, que se jode el sistema. Eres tú. Yo estoy hablando. Usted no dice aquí si estamos diciendo esto es porque es verdad. Yo estoy hablando de un caso. Admítalo. Ahí hay gato entre Macuto. ¿Eh? Yo lo digo. Pero bien, felicidades. Ahí hay gato entre Macuto. Pero yo lo digo que no. Oye, ningún imperio chantajea con mentiras. El imperio. Ningún imperio va a sembrar en hielo. No, ningún imperio inventa con mentiras. Los Estados Unidos. O sea, que en Irak había bomba. Chantajea. La pregunta mía. ¿Y tú sabes con qué se chantajea? Los Estados Unidos de Norteamérica. Tú chantajeas con verdades. Vamos, vamos. Los Estados Unidos. Según tú. Por favor. Los Estados Unidos de Norteamérica. No, porque en Irak había bomba. Pero repóndeme. Pero en Irak había bomba. Los Estados Unidos de Norteamérica. Quirino estuvo allá. Los Estados Unidos de Norteamérica actúan. Estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica actúan de diferente forma dependiendo del país en el que estén sus intereses. No utilizan la misma fórmula. No es lo mismo estar en Irak, en Asia, en China, en Rusia, que en Latinoamérica. Ya el imperio tiene a Latinoamérica. A casi todos los países de Latinoamérica los tiene aquí. Y ellos dejan actuar a esos políticos en determinados países y les dejan que hagan lo que quieran. Porque les conviene en un momento determinado. Vamos a hacer este plan. Llegó Peña Nieto al poder en México. ¿Quién lo llevó? A los Estados Unidos. ¿Verdad? Porque no querían un izquierdista como López Obrador y Vaina. Entonces, no. A pesar de que le robaron la elección a López Obrador en la primera vez cuando compite con Calderón, que se la robaron. Y los norteamericanos estuvieron puestos ahí. ¿Qué pasa con eso? Ah, tú, Calderón, te vamos a dejar hacer lo que tú quieres hacer. ¿Por qué no está preso ahora, Calderón, con el tema de la droga, de las sustancias ilícitas que capturaron al jefe, de su jefe de seguridad pública? ¿Por qué no está preso él? Porque los norteamericanos dejan hacer, dejan hacer a esos políticos para que cuando llegue el momento de que los tienen que utilizar, entonces, ven acá, tienes que hacer esto. Porque si no haces esto, mira todo lo que hay. Eso es un chantaje y manipulación. Porque es parte del imperio, es parte de controlar el poder, es parte de eso. No, es que no lo crees tú. Son unos santos los Estados Unidos. Eres tú que crees que la vida es blanco y negro. No, no, yo no. Al revés. Sí, eso eres tú. En este caso, si los norteamericanos o el gobierno tienen la instrucción del gobierno de los Estados Unidos para que este proceso sea de esta naturaleza, lo va a hacer. Porque algo les saben, algo tienen los norteamericanos de información poderosa para chantajear a Binadera, a todo el mundo que tú quieras saber. No, no, ¿entiendes? Aquí el problema que estamos discutiendo es algo que le hiere a todo el peledeísta y a toda la oposición y es que es el tema de que es el año electoral. Total, toda la gente que yo he escuchado que son peledeístas en los medios de comunicación, su argumento es ¿por qué en el año electoral sale este caso? Si desde el 21 ya venían trabajando con el expediente. ¿Por qué no lo sacaron antes? Esto es una persecución política, este es un preso político. No es verdad eso. Es el elemento que ellos utilizan para decir que todo esto es político y todo lo que se derive del proceso, del debido proceso, todo lo que se derive, declaraciones, fotografías, videos, marchas, protestas, bombas, todo va a ser político. Todo lo van a tomar como político y es parte del mismo proceso. Entonces, a mí me parece aquí que lo que tenemos que hacer es darle el tiempo al Ministerio Público, darle, como dijo Francisco Javier, que me pareció un político, un caballero político en ese momento cuando da la declaración, cuando se refiere a Germán como yo la respeto. Oye lo que le dice Francisco Javier, oye lo que le dice. Yo considero que cualquier país de América Latina se sentiría muy orgulloso de tener una procuradora como usted. Oye esa vaina, güey, que eso fue lo que a mí más me sorprendió y lo que yo rescato de todo este dimi direte, güey. Que un político que también de alguna manera tiene cierto rechazo por parte de la población, porque también lo meten como parte de la corrupción del PLD, tiene, digamos, la osadía y el valor y la humildad de reconocerle a la procuradora que aunque no esté de acuerdo con ese debido proceso, con que todo es político, le reconoce, güey, que cualquier país podría estar orgullosa de que esa procuradora fuera a procurar en cualquier país y que la admire y que la respete y que nunca se lo va a tomar personal. Que ella siga haciendo su trabajo y que le va a dar esa confianza a la justicia dominicana. Y me parece que ahí es que se agota el tema de... ¿No te parece hipócrita eso? No, 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 no me lo parece, no, no me lo parece. No, no, no me lo parece, no, para mí fue un caballero político ahí, güey. Yo creo que el elogio de Joe Biden a este proceso, esta lucha contra la corrupción, explica muy bien el cambio que ha dado doña Miriam Germán. Desesperado, un cambio que no, que creo que ya daña muchísimo el trabajo que ella ha tenido con, que ha venido llevando, esa separación, funcionando como gerente del Ministerio Público, ya ahora se metió de lleno y yo no sé si vaya a salir bien. Sobre todo su legado, porque no es ahora el tema, es dentro de nueve, dentro de diez años. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, el señor Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y compartir y comentar. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro nueve, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.